Hola amigos desde Secatec, como están? Ha aparecido una nueva filtración del iPhone SE 2 Y en esta ocasión no les voy a hablar mucho acerca de características técnicas Porque ya he hecho dos videos acerca de esto que van a estar apareciendo por aquí arriba Así que vamos a realizar un poco este video que acaba de salir, comencemos Bueno gente vamos a comenzar con el pequeño análisis de este video Y como podemos ver en pantalla es un video muy pero muy realista Y el teléfono parece que es el mismo iPhone SE 2 Ya que como vemos en la parte trasera cuenta con cristal Lo cual nos va a permitir poder tener la carga inalámbrica en el teléfono También otro dato muy pero muy interesante y que me dejó un poco contento Es que este teléfono cuenta con el puerto jack de 3.5 milímetros para los audífonos Un punto muy positivo a mi parecer, no sé si ustedes opinan lo mismo déjenlo aquí en los comentarios Es que este teléfono según podemos ver en el video no cuenta con el notch Y la pantalla sigue siendo la misma que habíamos visto en el iPhone 5S Y también la primera versión del iPhone SE Un punto que no me gustó mucho es que según podemos ver en el video El teléfono no cuenta con una doble cámara Sino que cuenta con una sola Y es algo que no me gusta mucho ya que teléfonos de gama muy pero muy baja Ya traen una doble cámara Y por qué Apple se va a quedarse atrás en este punto Creo que Apple debe de tomar en consideración incluir la doble cámara en esta línea de teléfonos económicos Y bueno gente ya para ir concluyendo con este corto video En cuanto a mi opinión creo que este si es el iPhone SE 2 Aunque en ningún momento encendieron el dispositivo Pero déjenme aquí debajo que opinan ustedes acerca de este video Si o no es el iPhone SE 2 Y recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!